El IPSN Drake es uno de los defensores más serios y más duros que hay en el juego. Tiene tamaño 2, 8 puntos de vida, 3 puntos de armadura, un buen alcance de sensores, es lento, buena capacidad de reparación. No puede ser empujado si no desea ser empujado por lo menos por mech de tamaño menor y es resistente a daños de área, lento y se puede utilizar como cobertura. Tiene muy buena potencia de fuego, con dos monturas principales y una montura pesada y es capaz de desplegarse y convertirse en una fortaleza en sí mismo. Los poderes y armas que tiene dentro de su licencia abundan en esta situación. Tiene enormes metralletas que hay que empezar a cargar y a rodar. Luego tiene también escudos adicionales para proteger a sus compañeros. Y en general lo que busca el Drake es llegar a un sitio, defenderlo y que cualquiera que sea lo suficientemente estúpido como para intentar acercarse lo pague muy caro. Esto ha sido Lancer en un minuto.